El caso de Hernán Cortés es único, porque si hay un personaje relevante para América, para los indios, para el territorio, es Hernán Cortés. De Hernán Cortés se conoce la conquista de México, que no es poca cosa. Con un puñado de hombres y 16 caballos, conquistar el imperio azteca es cosa difícil y se le conocen por sus hazañas. El pueblo de México está tan engañado con la figura de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés, que había estado en las Antillas y había conocido la primera fase de la ocupación española de América, fase confusa en las Antillas, donde verdaderamente ahí sí se explotaba durante los primeros 20 años a los indios en los lavaderos de oro, cuando todavía no se conocía la dimensión del territorio que había ahí, hasta que aparecen las leyes de Indias, aquello realmente fue un pandemonium, las Antillas, que es donde nace la leyenda negra. Pero Hernán Cortés, cuando ocupa, conquista México, como conocía ese modelo, lo rechaza de plano. Dijo, aquí nada de explotar a los indios, aquí hay que hacer una prolongación de España, hay que traer frailes, hay que traer familias, colonos, hay que traer oficios occidentales, hay que traer ganado, alimentos nuevos, hay que hacer una prolongación de España, una nueva España. De tal manera que él funda México, funda México, pone los cimientos de la nación moderna de México, que va desde Colorado hasta Panamá. Una vez que se murió Cortés, perdió la mitad de su territorio, pero funda México. Pero es que además de fundar México, lo que hace es cumplimentar el mandato de Isabel la Católica de que hay que civilizar, aculturar a los indígenas, y lo hace, lo hace. Trae misiones, misioneros, oficios que enseñan a los indios, no les hace trabajar, sino que realmente establece un sistema justo de retribución. No solamente es que establece el modelo definitivo de poblamiento de México, sino que es el modelo para todos los demás, el modelo para Pizarro, para Valdivia, para todos los demás. Y en definitiva, el modelo de poblamiento humanístico, religioso, civilizador de México, es el que sirve de pauta para los demás modelos de Iberoamérica. Y por eso Hernán Cortés no solamente es el conquistador de México, sino que es el fundador de México y el fundador del modelo de poblamiento de España en América. Hernán Cortés fue un personaje excepcional en todos los sentidos. Fue un hombre del Renacimiento, con una clarividencia tremenda. Le sirvió mucho sus estudios de leyes en Salamanca para conducirse, luego las dificultades que tuvo. No solamente la dificultad de la conquista, que fue excepcionalmente difícil, sino porque pronto tomó conciencia del panorama de México, de la opresión que ejercía Moctezuma como emperador de los aztecas sobre el resto de las poblaciones y naciones circundantes, y lo aprovechó. Se unió con los más agredidos por los aztecas, que eran los tlaxcaltecas, y se unió con ellos, los adiestró y con ellos se lanzó a la conquista de México. Pero luego lo que hizo fue, con una enorme visión, es adoptar un modelo poblacional totalmente distinto, que protegía al indio, que le educaba, que le adiestraba, en misiones, en parroquias, en ciudades. Fundó, refundó, digamos, la ciudad de Tenochtitlán, con arreglo a moldes occidentales, y unió todos los pueblos circundantes, que eran muchas tribus, que hablaban muchas lenguas y estaban muy fragmentados, los unió en un solo país, que se llamó Nueva España. Nueva España luego fue tan grande que ocupó el 80% de los Estados Unidos. Nunca ha habido una provincia tan grande como la Nueva España, que iba desde Panamá hasta California, incluso luego hasta Alaska. Y eso es lo que hizo Hernán Cortés. Actualmente, en México, no se ha celebrado su quinto centenario, el quinto centenario de la toma de Tenochtitlán, como no se ha celebrado en España. Esto es una injusticia histórica tremenda, porque México no sería nada, o hubiera sido conquistado por los ingleses, que se hubieran quedado sin él. Es decir, y lo que legó Hernán Cortés, pronto se lo quitó Estados Unidos por el norte, y las repúblicas centroamericanas por el sur, de tal manera que México se quedó en algo mucho más insignificante que el gran modelo, que el gran país, que la gran nación, que construyó Hernán Cortés. Bien, esto es un hecho realmente insólito, hace cinco siglos largos, el hecho de que España siquiera considerara la condición de los indios, porque entonces las tribus nuevas que estaban apareciendo ni siquiera eran considerados seres humanos, tanto en África, donde en Europa había esclavos, a los africanos se les consideraba poco menos que animales, de hecho se les trató como ganado en la trata de esclavos, pero que un país como España en aquel momento se plantee su dimensión y su posición ante unas gentes nuevas, muy masivas, muchísimos millones de seres, y que se plantee que no van a ser esclavizados como quería Cristóbal Colón, hacer un inmenso negocio con los indios para esclavizarlos, negocio que rechace el plano Isabel la Católica, y desde el primer momento dice que no son esclavos, sino que son súbditos de la corona, que son súbditos de Castilla. Eso lo dice Isabel la Católica, al mismo tiempo que Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca reconoce sus derechos y crean los derechos humanos varios siglos antes que la creación de los derechos humanos por la UNO. España es la primera vez, el primero, el único, el único que se replantea su posición. Lo que hacen las leyes de Indias es obedecer, seguir el mandato de Isabel la Católica, y reconocen primero su libertad, pero luego su dignidad, su justicia, porque establecía procuradores especiales gratuitos para los indios, reconoce su salario justo, es decir, nada de esclavos, el trabajo de los indios tenía que ser retribuido, reconoce sus tierras. Hay un artículo de las leyes de Indias que está en el libro América Hispánica que dice que en los repartos de tierras hay que dar preferencia a los indios, aun quitándosela a los españoles, de manera que es una cosa absolutamente insólita. Pues bien, es Isabel la Católica la que da el gran paso de establecer la condición de vasallos, de súbditos de los indios en igualdad con los españoles, hasta el punto de que no solamente tolera, sino que impulsa los matrimonios mixtos, cosa que en Inglaterra estaban prohibidos, el primer paso lo da Isabel la Católica. Y el segundo paso, el segundo paso que es el aplicar de una forma efectiva, práctica, todas esas leyes, porque una cosa es lo que dicen las leyes o los mandatos como el de Isabel la Católica y otra cosa es aplicarlo, el segundo que da el gran paso es Hernán Cortés. Por eso de ahí su tremenda importancia humanística. De ahí para adelante los demás imitarán ese modelo que empieza con la declaración de Isabel la Católica. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.